¿Qué es el problema de Alcaidías? Es algo que lleva muchísimos años, es una problemática que, es más, hace unos 10 años todavía era mayor, con más detenidos en comisarías. Después hubo un principio de solución con la creación de Alcaidías, pero ya está saturado otra vez el sistema carcelario. Operativamente, ¿qué tan complicado es tener presos en comisarías, detenidos? Y mire, demanda mucho personal, mucho esfuerzo y mucho riesgo también, ¿no es cierto? Porque se cuenta con muy poca estructura policial para atender esta gran problemática, ¿no es cierto? Y no se está preparado también el policía para cuidar detenidos y no para meterlos presos. Eso es una función que ya es del servicio penitenciario, que están preparados exclusivamente para eso. Y en sí, cuando uno aprende a un delincuente, tendrían que ser de paso, ¿no? Tres, cinco días, diez días a lo sumo y ya ir a Alcaidía o a la cárcel, ¿no es cierto? Para seguir desde ahí el proceso. Según la estrategia que manejamos en la departamental Moreno General Rodríguez, hay más de 220 presos detenidos en comisaría. ¿La solución sería la creación de una alcaldía? Sí, sí, sí. Eso es fundamental crear, aunque sea una Alcaidía, por departamento judicial, ¿no es cierto? Que es en donde se alojarían a los detenidos en las primeras instancias, tres o seis meses o un año como mucho, y después pasarían a la cárcel directamente cuando ya tienen una condena o ya está el proceso avanzado, ¿no es cierto? ¿Conoces si existe algún proyecto, algún tipo de planificación con respecto a la creación de alguna alcaldía aquí en la zona, teniendo en cuenta estos, a ver, porque uno tiene como antecedentes motines en la comisaría primera, tanto de Moreno como de General Rodríguez, digo, no es una problemática que se da ahora, incluso cuando usted era jefe distrital se daba. Sí, 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 no, no, no. Es una problemática que ya hubo casos hace unos años también, cuando varios delincuentes la acoparon a la comisaría de las Malvinas y los liberaron a todos los presos. Después en Zapiola también hubo una toma similar con enfrentamiento adentro de la dependencia policial con un saldo de dos policías gravemente heridos que después falleció uno a consecuencia de esas heridas, ¿no es cierto? O sea, es muy serio y no pasan a mayores, o sea, más casos porque Dios está mirando, ¿no es cierto? Pero hubo casos en Moreno en que teníamos en Trujú y 120 detenidos en un lugar para 20, o en la primera, también superando los 100 y con un espacio para 22 o 24. Y todo lo que conlleva eso, ¿no es cierto? Hacer el control, muchas veces hay peleas muy serias entre los mismos internos, recibirles la comida, eso también demanda mucho tiempo al personal y las requisas de los elementos que ingresan tampoco son muy bien controlados por falta de tiempo también y así pasan a veces celulares, pasan elementos punzos cortantes y es una problemática muy seria que nos preocupa siempre mucho y no nos permite volcar ese personal afectado para esas tareas a la prevención, ¿no?